Quizás algunos de vosotros no lo sepáis, pero quiero que sepáis que hoy, 28 de mayo, es mi cumpleaños y cumplo 30 años. Y quiero celebrar mi cumpleaños con vosotros, así que ahora mismo que estás viendo este vídeo, estoy en directo en Twitch y voy a regalaros a todos vosotros tarjetas de 10 euros cada hora que esté en directo. Así que, yo de ti vendría. ¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aprovechando, peceros, que está terminando mayo y está empezando junio, Brawl Stars ha puesto dos ofertas en la tienda, una de ellas que me ofrece 7 megacajas, holy moly, y obviamente voy a ir a mi cuenta terciaria, porque realmente no es la secundaria, y voy a comprarme esa oferta. Esa oferta tiene 7 megacajas, 170 gemas y 6000 de oro. El oro realmente me da bastante igual, ojalá en vez de 6000 de oro fueran 10 megacajas, pero bueno, 7 megacajas en una cuenta con... a ver cuántos brawlers tengo... con 14 brawlers algo me tiene que salir, hombre. Así que, vamos al juego, pero repito, vente al directo porque... bueno, no sé, vente. Hola, felicidades, pecero, y me voy, o quédate, como tú quieras. Vale, peceritos, pues ya estamos por aquí, ¿vale? Como veis, es mi cuenta enana, ¿vale? O sea, HDF, pecero, level 1, tengo 32 copas, soy actualmente Dios, y bueno, pues, pues muy bien, mira, ya está. O sea, no puedo hacer mucho más, ¿vale? Porque necesito mínimo de 4500 para intentar tenerlo todo desbloqueado, así que todavía me falta un montón. Tengo 1447 brawlers, o sea, o sea, o sea, por favor. Y... y estas son las ofertas, pecerillos. Vale, la primera oferta he de decir que no está mal, porque realmente no está mal, o sea, no está mal, ¿vale? Pero claro, 40 gemas es muy poquito, me parece muy poquito, así que vamos a pillar esta oferta, que yo creo que esta oferta, esta oferta está... está jugosita, ¿vale? Me gusta. Valor por 4 no está nada mal, pienso que 6000 de oro es demasiado, pero bueno. Y peceros, bueno, ahí está Amber, me parece bien, pero yo no voy a comprarme brawlers, ¿vale? Yo en esta cuenta, ya lo he dicho muchas veces, es única y básicamente para abrir megacajas, ¿vale? Y... y... lo que sí que puedo hacer es con las gemas que voy a comprar, quizás me compre esta megacaja, que bueno, está a 60 gemas en vez de 80, no está nada mal. Y para el día de hoy, peceritos, voy a utilizar el código de... eh... aniquilo. ¿Es así? ¿Sí, no? Vale, perfecto. Hoy vamos a apoyar a aniquilo, creo que he apoyado a casi todos ya, a Guilla, a Trevor, a Spiuk, a Godeic, me faltaría por ejemplo a Jesucristian, me faltaría también a Kius, así que... Decidme por favor en la cajita de comentarios más códigos que tengo que utilizar, porque los quiero utilizar todos. Al menos quiero tener la sensación de que he apoyado a cada uno de ellos al menos una vez, ¿vale? Pues venga, peceritos, vamos a ello. Voy a comprar ya directamente la oferta. Yo creo que de 7 megacajas, 8, porque ya sabéis que yo esta me la voy a comprar, yo creo que algo bonito me va a salir. Vale, tenemos el de esto, ok. Claro, aquí es que tengo que subir copas, eh, un día de estos. Claro, todavía faltan 24 días. Lo intentaré, peceros, de verdad que lo intentaré. Pues venga, vamos a ello. Pero recuerdo, yo te voy a dar ahora mismo, pecero, cada hora que esté en directo, o sea, a la que lleve una hora, pum, sorteo. A la que lleve dos horas, pum, sorteo. Y a la que lleve tres horas, pum, sorteo. Y no te voy a pagar únicamente por Paypal, ¿vale? Por tarjeta, ya sea por euros, dólares, da igual el país. Yo te lo voy a dar y tú vas a poder canjear esos 10 euros o 10 dólares, si quieres, pues aquí mismo, ¿vale? Tú entras aquí y pones, eh, bueno, claro, esta no la vas a poder comprar, pero puedes comprar la de 80 después de la de 30. Creo que puedes volver a comprar la de 30. Bueno, son 140 gemas que te puedes ganar, así porque sí, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Vale, peceros, la tengo. Tengo ya la oferta y ahora, pues bueno, tengo 170 gemas. 6.000 de oro. Y empezamos con las megacajas. Son 7 megacajas. Yo creo que tiene que salir aquí un 6 para que me salga algo. Tengo 14 brawlers, así que debería de salir algo. Lo único que quiero es que me salga uno. Con uno estoy contento. Sí que es verdad que me gustaría uno legendario, no te lo voy a negar. Bien, desearme suerte, peceritos. De momento vamos mal. Aquí hay un 5 y no me interesa mucho, pero bueno, no pasa nada. Primera megacaja, no sale nada, solamente puntos de fuerza, ok. Segunda megacaja. Hay otro 5. Venga, por favor, ¿eh? Por favor. Solamente quiero un brawler más, de verdad. Quiero terminar este vídeo. Hay otro 5. Brawl Stars, muy mal, ¿eh? Muy mal. Es que en esta cuenta no quieres que me salgan brawlers o qué pasa. Vamos a rezar un poquito entre todos, ¿vale? Voy a rezar, yo qué sé, al primer dios que se me ocurre, que es Goku. Goku, por favor, si estás ahí. Yo estoy alzando las manos, ¿vale? Alza tú las manos por mí, ¿vale? Dame tu energía, dame tu ki. Porque quiero aquí un 5. Un 5, no. 5 son las hostias que te voy a dar como no me salga nada. Otra megacaja. ¿Qué está pasando? Otro 5, peceros. Pues creo que me queda una o dos, ¿eh? Quiero... A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Escúchame. Escúchame, escúchame. Eh, quiero, quiero, quiero algo. Me da igual. Aunque sea, aunque sea un bro... Me da igual quién sea. Me da igual, como si es Jesse. Me da igual. Pero te necesito... ¿Es la última megacaja esta? ¿Esta era la última? En 7 megacajas no me ha salido nada. Solamente unos duplicadores. Esta yo creo que ya es la última, más la otra que me voy a comprar. Y un 5. Estoy muy descontento, peceros. Estoy muy descontento. Pero bueno, que asco de oferta. No os compréis la oferta, peceros. No sirve para nada. ¡Pero bueno! Me ha salido un 6. Bueno, bueno. Gracias, hombre. Pero ha sido la que tenía que pagar, ¿eh? Ha sido la extra, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Al menos he dicho que yo quería salir de aquí con un brawler. Salgo con un brawler. Ese brilli, brilli. Y a ver, las cosas como son. Las cosas como son. ¿Qué es lo que quiero que me salga? No es lo que quiero que me salga. No, no, no. Yo lo que quiero es que te vengas ahora mismo al directo de Twitch. Recuerda, hoy es un cumpleaños y lo quiero celebrar con vosotros. Así que... ¡CRAW! ¡OJO! ¿Me ha salido Byron? Bueno, bueno. Escucha, yo no me voy a quejar. No me voy a... No puedo quejarme. Al final no me puedo quejar. Mira tú por dónde. Me ha salido Byron. Bueno. Pero bueno... No, espérate. Viejo sabroso. Eh, tú... Tú, yo... ¿Ahora qué lo pienso? Porque me salió a Byron justamente el día de mi cumpleaños que cumplo 30. Hola. Byron. Chico, ¿me quieres decir algo? ¿Me quieres contar algo? ¿Por qué? No me mires así. O sea, podría haber salido cualquier otro brawler. Y me sales tú. El viejo sabroso. Interesante. Muy interesante. Pues muy bien. Pues nada, peceros. Al final esta apertura ha sido de las más épicas y más divertidas que he hecho en la vida. Así que nada, peceros. Os dejo con esta apertura. Pero no te vayas antes sin escuchar lo que te voy a decir. Yo creo, peceros, que durante estos más de 5 años que llevo en YouTube habré felicitado como mínimo, yo creo, que a 10.000 personas. Tranquilamente. No hay ni un día, ni un día que no felicite a alguien, ¿sabes o no? Porque claro, tú imagínate en YouTube que yo tenía pues 3.000, 4.000, 5.000 personas en un directo. Y por probabilidad, pues tiene que haber ahí como 10, 20 o 100 personas que cumplan ese mismo día que estoy haciendo un directo. Así que a mí me gustaría, peceros, que hoy, bueno, pues vinieras. No voy a cumplir 22, no cumplo 37, ¿vale? Son 30, es un cambio, una etapa diferente. Y ya te digo, pecerito, que me gustaría un montón celebrarlo contigo. Oye, pecero, pero hazlo en YouTube. Ya sabes que mis directos desde hace ya casi dos meses los hago en Twitch. Así que si todavía no me sigues en Twitch o no sabes cómo hacerlo, es tan fácil como vas a Google y pones cómo me creo una cuenta en Twitch, cómo sigo la pecera tonta en Twitch, o pones directamente Twitch. Y desde ahí creas una cuenta y me sigues, arroba la pecera tonta. Fácil, sencillo y para toda la familia. Así que nada, peceritos, si te ha gustado esta apertura de gastándome tanto dinero para absolutamente nada, para después gastar 60 gemas en una mega caja y que me salga el viejo sabroso, deja ahora mismo un pedazo de me gusta y sobre todo suscríbete activando la campanita. Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y ven ya al directo de Twitch, por favor, que venga, hasta luego. ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau!